hola chicos y chicas del colegio francisco bilbao esperando que se encuentren súper bien les doy la bienvenida para una nueva cápsula de robótica educativa de mes de noviembre ya espero que hayan visto los vídeos anteriores donde hemos hablado de los sensores de los actuadores y hayan entendido cuál es su utilidad ya que todos estos temas se relacionan entre sí si tienen alguna duda sobre el taller o inquietudes sobre los contenidos que se están entregando estaré atento a responder mi correo está en la pantalla y hoy día nos convoca lo que es internet de las cosas o más técnicamente llamada IOT la primera pregunta que no debemos hacer qué es internet de las cosas se refiere a la interconexión digital de los objetos cotidianos con internet conformados por sensores que permiten conectar el mundo físico con el digital computadores y microcontroladores que permiten procesar esa información plataformas web y bases de datos en donde se procesan y se almacenan los datos para ser más claro sobre esta definición internet de las cosas busca conectar o dar conexión a todos los elementos que nos rodean uno de los proyectos que he visto bastante que ha avanzado es las casas inteligentes donde tuvo mediante nuestro celular puede saber lo que está pasando su entorno y cuando volvamos a interactuar de modo de forma presencial uno de los proyectos que tengo en mente que podamos realizar pero la pregunta la siguiente pregunta es cómo hacemos esta interconexión entre nuestro arduino con internet de las cosas para eso he creado un esquema el cual nos muestra nuestro arduino y con ciertos o ciertas formas más comunes o más relevantes que te que permiten trabajar con internet de las cosas tenemos un módulo llamado ethernet el cual es un es un módulo el cual se conecta mediante cable de red directamente a tu router la cual ya directamente tu router en donde tienes conexión directa mediante cable es decir es alámbrico ya este dispositivo se conecta sobre el arduino sin perder ninguna cualidad del el siguiente módulo el siguiente módulo es el ESP 8260 que este es un módulo wifi es decir se conecta a internet de forma inalámbrica y nuestro tercer opción a trabajar a través de través de internet de las cosas es un módulo sim el cual se conecta a internet mediante una tarjeta una tarjeta sin móvil el cual debe tener internet o mejor dicho tiene que tener un plan de datos contratado para que pueda funcionar al final lo que hace es que el arduino pasa a ser como entre comillas un celular tenemos estos módulos junto al arduino pero hay placas y microcontroladores que son familias de arduino los cuales están creados especialmente para trabajar en internet de las cosas que son los siguientes el arduino nano 33 y otro el arduino mkr 1000 wifi espero que haya quedado claro lo que es internet de las cosas y los espero en el próximo vídeo les mando un abrazo súper súper grande un abrazo 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 súper grande